Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola. Buenas noches, Liz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? Bienvenidos bienvenidos y bienvenidas. Esta es su nueva sección. Muy bien, voy a pasar asistencia a Claudita. Claudita. Ana Edith. Hola. Presente. Gracias. Presente. Se escucha cortado. Gracias. Se escucha cortado. Hola, hola. Sí, un poco. Voy a apagar mi cámara para ver. En mi caso un poco. Ok, ¿y ahora? Siempre. Siempre se escucha cortado. Hola, hola. No, ahorita se escucha bien. Ok, voy a, le voy a, le voy a pedir un permisito ahora para tener apagada mi cámara porque les comento, he tenido muchísimos problemas con la conexión, ha habido lluvias en zonas y creo que eso me ha ocasionado esa dificultad, entonces le voy a pedir permisito para estar sin la cámara. Espero no tener muchísimo problema de audio. Así que cualquier cosa me avisa y yo le repito nuevamente. Ok, vamos. Henry Osvaldo. Henry. Ok. Presente. Gracias. Siomara. Deisis. Siomara. Porachana. Ok. Douglas Javier. Hola, hola. Douglas Javier. Javi. ¿Tú gritas? ¿Está por allí? Ok. Presente. Presente. A ver. Ok, gracias. A ver. Ok, vamos. Ingrid. Ingrid Astrid. Presente, presente. Gracias. Jaime Martínez. Hayito. Presente. Gracias. Alba Carolina. Presente, Lee. Gracias. Gerson Isidro. Gerson Isidro. Presente, licencia. Gracias. Gloria Sofía. Presente, Lee. Presente, Lee. Mira, a mí me gusta su segundo nombre. Hola. Me gusta su segundo nombre, le digo. Gracias. Gracias. Igual es lo que soy yo. Y le voy a decir por qué es más bonito todavía. Hermoso, eh. Le voy a decir por qué. Porque mi otro nombre también es Sofía. Ajá. Mi otro nombre también es Sofía, le digo. Yo, Selly. Ay, sí, es cierto. Sí, ahí tiene mi. Ay, Dios mío. Sí, sí. Ahí aparece. Se me había olvidado. Ok. Alessandra. Alessandra. O Alessandra. Vale, pues. Hola, hola. 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 Hola, hola. 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 Hola, hola. Lo siento, me ha estado sacando. Me ha estado sacando la llamada. Así que, las disculpas del caso si de repente quedó fuera. Muy bien. Por acá tenemos. Aquí no le he pasado la asistencia ahorita. Tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez, dos. Yo tengo diecisiete misas. Ah, yo sé. Yomara Orellana no la ha pasado. Yomara. Sí, ya la había pasado. Ya la había pasado. Ya la tengo. Ah, no. Sí. Sí. Ah, pues quizás. Ah, ya. Douglas Javier, ya está. Douglas Javier. Presente. Muy bien, gracias. Aquí estoy, solo que tengo una terrible, terrible conexión. Vaya, no se preocupe, que ya somos dos, niña. ¡Crisian! Buenas noches. Sí, me saca. Entro y salgo. Así estoy yo en estos momentos que me entro y salgo así sin querer. ¡Francisco Valentín! Francisco Valentín. Presente, licenciada. Gracias. Presente. Gracias, gracias. Amy. Dios mío, a Amy. Ah, bien, ya le dije. Sí, 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 sí. Bueno. Presente. Gracias. ¿A quién he mencionado ahorita? A mí, presente. Kevin. A mí tampoco, presente. Kevin. ¿Jocelyn? Sí, ahorita ya la tengo. Ok, bien. Vamos a retomar, jóvenes. Sí, vamos a comenzar con el aprendizaje del día de ayer. ¿Qué se recuerdan que vimos el día de ayer? ¿Quién me ayuda? ¿Qué recordamos del día de ayer? Bueno, pues, ayer vimos lo que es del marketing por email. El marketing de email marketing, vimos, ¿verdad? ¿Y qué se recuerdan del email marketing? ¿Qué se recuerdan que vimos? ¿Qué se recuerdan que vimos? De acuerdo, Francisco, no se preocupe. ¿Qué recuerdan que vimos de email marketing? ¿Quién me ayuda? ¿Amy? Bueno, yo me recuerdo que es una lente. Oh, perdón. Dale, dale, no se preocupe. No se preocupe. Bueno, me acuerdo que le dé el primero, porque él inició. Vaya, vaya, Gerson. Le cedieron el turno. Hola. Hola, Gerson. Bueno, me recuerdo que es un landing pack, aunque no, bueno, ahorita que me recuerdo, no recuerdo bien que es un landing pack, o algo así para que dijo la palabra. Landing page, landing page, o página de, se me acaba de olvidar, es una página de llegada, es una página directa. De destino. Una página de destino. Una página de destino, gracias. Se me había ido la palabra. Una página de destino. Eso es un landing page, una página de destino, que lo que decíamos el día de ayer, nos permite que nuestro usuario, o nuestro cliente, llegue directamente, y al llegar directamente, de alguna manera, no se nos desmotiva, y se nos queda, y al final el objetivo es que nos compren. Entonces, eso es lo que nos lleva a la landing page. Y veíamos que el uso del marketing, o del email marketing, va a estar orientado de acuerdo, al tipo de producto o servicio, que nosotros estemos ofreciendo, y eso también va a estar alineado, al tipo de usuario que nosotros tengamos. Porque ya decíamos, hay usuarios que definitivamente, no nos van a, ni caso nos van a hacer con los correos electrónicos. Entonces, de nada va a servir que nosotros hagamos inversión, para email marketing. Sí, en email marketing, no es para todo, no es que no funcione. Simple y sencillamente, va a depender al público, quién se lo estoy orientando, y si mi público al que se lo estoy orientando, no tiene el interés, en ver un correo electrónico definitivamente, por muy buena que sea su estrategia, no va a lograr tener los resultados esperados. Entonces, por ahí va la, la, la dinámica de un, de la de email marketing, y por eso es importante que nosotros tengamos esa claridad, ¿verdad? Sobre todo, porque recordemos que esta estrategia, es una estrategia que sí requiere una inversión bastante considerable, es decir, que no nos podemos dar el lujo de que esta estrategia no vaya a ser funcional, sino que todo lo contrario, que la estrategia que nosotros vayamos a implementar, sí tenga los resultados esperados. Ok, hoy vamos a hablar, levánteme la manita antes que nada, quienes tienen, página, que ya está funcionando, de la único, de lo único que yo sí sé, es el de Kevin, no sé si hay alguien más, que me levante su manita, si ya tiene página, que ya está funcionando, es decir, que en algún momento haya visto ya estadística, de cuál ha sido el alcance que ha tenido su página. Levánteme la manita. Kevin. Hola, Kevin. En el caso suyo, Kevin, abramos su micrófono, por favor. Hola, hola, sí, dígame. En el caso suyo, usted tiene vinculado Facebook a Instagram, o solo tiene Facebook. si está vinculado también con Instagram. Está vinculado, y está desde la computadora, o está desde el celular. Sí, desde ambos lo controlo. No, usted ahorita está desde la computadora, o desde el móvil. Ah, desde el móvil. Ah, y se podría conectar desde la computadora, para que nos muestre su estadística. No tengo computadora acá a la mano, como esa prácticamente la tengo en mi negocio. Ajá, solo tengo el móvil. Vaya, pero en el móvil sí puede ver las comparativas. Ah, tendría que revisar, a ver si logro. Ok, intente, intente ingresar ahorita a, a, a Facebook Business, y ahí en Facebook Business, vea si le da la opción de ver las generalidades de la página, y la comparación. Y ahí me, 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 lo que yo le doy un poquito de teoría. Hablando un poco, gracias, hablando un poco, de, lo que es el tema, que vamos a ver ahora, que son las métricas, cuando hablamos de métricas, ¿qué se nos viene a la mente, jóvenes? ¿Qué se nos viene a la mente cuando dice métricas? ¿Qué será métricas? ¿Qué será métricas? ¿Qué será métricas? Medir. Medir, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más será métricas? Métricas. ¿Qué será métricas? Son como unos datos estadísticos. Datos estadísticos, muy bien, Henry, ¿qué más? ¿Métricas? ¿Qué más será métricas? ¿Alguien más? ¿Métricas? ¿Nadie? Ok, las métricas son justo lo que ustedes acaban de mencionar. Son datos estadísticos que nos arrojan, en este caso, los diferentes sitios. Por ejemplo, si yo tengo un sitio web, perfectamente voy a poder ver los resultados desde los clics, cuántas personas han ingresado, cuánto tiempo han estado interagiendo con mi página web. No estamos hablando de redes sociales, sino de una página. ¿Cuántos de ellos en algún momento visitaron ciertos productos, se interesaron en ciertos productos, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, cuando hablamos ya de conceptos como tal, y hablamos de la herramienta analítica web, nos dice que son herramientas que nos permiten entender e interpretar los datos, que se puedan optimizar, y esto pues mejora resultados, los cuales son fundamentales para evitar cualquier, son vitales, perdón, para cualquier estrategia de marketing digital que nosotros tengamos. es decir, que nosotros no solo vamos a generar las estrategias, y bueno, que pase lo que tenga que pasar, ¿verdad? o así va, ay, que Dios nos bendiga, sino que estas estrategias deben ir orientadas con ciertos resultados, es decir, que tanto he logrado obtener un resultado como tal, y a partir de ese resultado, ver de qué manera tengo que tomar otro tipo de decisión. Cuando hablamos de otro tipo de decisiones, nos referimos, por ejemplo, si la interacción o la publicación que hice, en realidad tuvo los resultados esperados, no los tuvo, etcétera. Y también, dentro de las analíticas, o las herramientas de analítica web, podemos ver que estas tienen diferentes funciones, o diferentes, ¿por qué? Para, primero que nada, tenemos el conocimiento del usuario como tal, es decir, que en esta podemos ver el historial de navegación, podemos ver, por ejemplo, cuál ha sido el comportamiento que ha tenido en la web, es decir, en nuestra página, por ejemplo, el grado de satisfacción, podemos ver cuánta interacción ha mantenido, es decir, cuánto tiempo ha estado, esa es como una de las razones. Luego tenemos la otra, que es el comportamiento, perdón, el conocimiento del funcionamiento de la web, y esta, pues, ya está relacionada en cuestiones de diseño, de contenido, de usabilidad, y de... Luego tenemos acciones complementarias del marketing, como por ejemplo, que nos puede ayudar para definir una campaña, el impacto de estas, y si a partir de esas, yo voy a desarrollar una campaña de email marketing, para poder potencializar mi sitio web. Luego vemos también el comportamiento de la competencia, identificar esas fortalezas que tiene la competencia, para poder imitarlas y reducir las debilidades, es decir, no cometer los errores que la competencia comete. Ese es como el primer paso, pero también tenemos otro tipo de formas de hacer el análisis como tal, y en primer lugar tenemos el análisis del tráfico, del tráfico web, que se tiene en la página. Ahorita estamos hablando como en generalidades, por ejemplo, podemos ver, cuando hablamos de tráfico web, hablamos todo lo relacionado a los usuarios, su procedencia, sus hábitos de navegación, qué intereses tienen, qué cosas le pueden o le llaman la atención, qué cosas son las que más están interesados. Por ejemplo, si tuviéramos una página web de una ferretería, ver qué tipo de herramientas son las que más usan, si son electrónicos, si son herramientas convencionales, si son herramientas de una marca en particular, si mi página fue esa de comida, de waffles, de panqués, qué tipo de panqués, qué tipo de desayunos, qué tipo de alimentos prefieres, o qué cosas está habiendo, que es en el caso del tráfico. Y luego tenemos los mapas de calor, mi mapa de calor, que también nos permite hacer ese análisis, nos verifica o nos dice dónde hicieron más clic los usuarios. Es decir, cuál fue la viñeta que más interacciones tuvo. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la ferretería, si en realidad donde más le dieron clic fue donde estaba, por ejemplo fontanería, si le dieron más clic donde estuvo hogar, si le dieron más clic donde estaban herramientas convencionales, o una marca en particular, eso nos permite. luego vemos la otra que es el testing, el A y B de la página como tal, y esto nos verifica el tráfico entre las diferentes versiones, ¿verdad? Y qué web es la que más está como interesada. Es decir, que si hay un ejemplo, si tenemos una web, donde tenemos todo en la página principal, o en la misma web vemos que hay viñetas, identificar, ¿verdad? cuál ha sido, o qué es lo que más le puede llamar la atención al usuario. Luego, también tenemos la opción de generar encuestas, grupos de discusión, los testing de usuarios, con esa información, pues, que nuestros clientes nos dan poder valorar y mejorar para poder satisfacer de una mejor manera a nuestros usuarios. Para eso nos sirven las analíticas web. Pero, cuando hablamos de analíticas, nosotros nos limitamos a la que mencionaba, que era la analítica web. Por ejemplo, tenemos una analítica para una web de e-commerce, la cual su objetivo está definido en vender, y esta como tal, lo que busca es reducir o tener la menor cantidad de gastos posibles. Y ahí tenemos una analítica de servicios, en la cual su objetivo es generar engagement o generar este posicionamiento o atraer a esos clientes y darle respuesta en los diferentes canales que pone a disposición. También tenemos la analítica web para un portal de contenidos, es decir, es decir, qué tipo de contenido puedo generar, etcétera, a través de un blog, por ejemplo, o a través de una red social, etcétera. Luego tenemos la analítica web corporativa de marca, que esta es la que nos distingue de poder reforzar la imagen de marca, haciendo branding y manteniéndonos en la mente del consumidor, ¿verdad? Haciendo ese posicionamiento de marca y sobre todo atribuyéndole los valores, lo que este está generando con el fin de poder fidelizar, ¿verdad? Porque al final no solo buscamos que nos compren, sino que también poder fidelizar a nuestros clientes. Luego de eso, también tenemos la generación de los leads o los portal de leads, que esta pues el objetivo está más centrado en obtener nuevos posibles clientes. Recordemos que los leads son los posibles clientes y la que creo que es en estos momentos, no es que no sean todas importantes, pero en estos momentos la más importante para ustedes, en estos momentos es la de redes sociales, es decir, que esto nos permite conocer cierta información de cómo están interactuando nuestros clientes, cómo lo están haciendo, cuál es el comportamiento, cuáles son las tendencias, cómo puedo hacer yo para estar a la vanguardia de estas tendencias como tal. Y luego podemos observar cómo funciona Google Analytics, que esta es una herramienta que de alguna manera es gratuita, pero que tiene su versión de paga. Es decir que yo puedo generar información a través de mi Google Analytics y esta me va a permitir poder identificar alguna información que me va a servir para generar mis estrategias. Muy bien. ¿Lo logró Kevin? ¿Lo logró? Sí, sí. Sí, ya eso lo compartí en el grupo de WhatsApp, ahí están las canturas de pantalla. Ok. Ok, ahorita, ahorita lo veo. Un saludo. Hola, ven un segundito. Ay, Dios mío. Estás varias. Gracias. Hola, Liz, no se escucha nada. Ahorita, ahorita, es que estaba en silencio. Estaba en silencio que estoy viendo lo que ha mandado Kevin al grupo, solo que no lo puedo descargar ahorita. Me gámenme un soñito. Ahorita los tengo que intentar ver. Gracias. Ahorita. Ay, que se fue el nuevo. Bueno, quiero ver si lo puedo convertir por. Me voy a dar la opción. Ah, no, me voy a dar la opción por Bluetooth. Ouch. Estoy intentando ingresar a WhatsApp, pero con esta mi señal ahorita no me está ayudando mucho. Ok. Preguntas hasta acá en relación a las analíticas. Well, ¿ya habíamos escuchado hablar de las analíticas? Hola, hola. ¿Ya habíamos escuchado hablar? Hola. Hola. No, no, licenciada. ¿Nadie había escuchado hablar? ¿Nadie? ¿Alfredo? ¿No había escuchado hablar de analítica? ¿Alfredo? 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 ¿Usted dice que no había escuchado hablar de? Perdón, Alfredo. Diga. Correcto. Correcto. ¿Herson? ¿Habíamos escuchado hablar? No, en realidad, bueno, sí había escuchado hablar, pero no es como que, como, que sabía qué es lo que era. Papá. Ok, gracias. Ana Edith, ¿ya había escuchado hablar de este tema usted? Sí, Lick, un poco. Ok. ¿Qué tan importante considera usted tener estos datos para su negocio? ¿Qué tan importante lo considera? Bueno, en mi caso lo considero que es bastante importante porque uno puede visualizar el alcance que uno llega a tener con alguna, bueno, más que todo con promocionar el producto. También se puede ver si, por ejemplo, en esta semana se tuvo una interacción y en la próxima se tenga baja interacción, ver en qué se está fallando, en la manera en que no se ha podido llegar al público que uno quiere llegar, y a la misma vez uno puede tener el conocimiento de los resultados que uno vaya obteniendo en las publicaciones. Tener esos resultados, esos conocimientos sobre todo, ¿verdad? De cómo, cómo he logrado llegar o no he logrado llegar. Ok, bien. Deysi, Xiomara, ¿qué habíamos escuchado de las analíticas Well? Ya las había visto, pero no les ponía atención. Ya las había visto, pero no me detenía. Aunque sé que son muy importantes porque ahí es como, como dice la palabra, se mide, pues, si vamos para arriba, para abajo, que tanto vamos avanzando, o la comparando el mes pasado con este mes. O sea, ya las había visto, pero no me he detenido. Pero realmente es importante. Entonces, quiero, quiero comprender algo, Xiomara. Yo le había entendido el día de antier que no contaba con una página. Ayer le entendí que sí tenía, ¿verdad? Sí. Yo me he quedado con esa, le de confusión. Ok. Entonces, quiere decir que usted ya había publicado en su página. Fíjese que no le escucho muy bien, pero creo que me pregunta de que si en mi página ya, ya veo yo eso. Sí había publicado en su página y había visto eso. Sí había visto eso en su página. Fíjese de que, fíjese que no me, no me refiero a la página mía donde lo vi. Lo vi en que cuando yo hice mi trabajo de graduación de la universidad, esos fueron uno de los requisitos que nos puso el asesor a hacer una fanpage. Nosotros la hicimos, pero pues fue hace 10 años, como le comento. Y desde entonces nunca más me volví a hacer, a meterme en eso, ¿verdad? Pero cuando la hicimos, el asesor nos pidió que hiciéramos toda esa parte de mostrar la medición. Entonces, por eso es que me acuerdo un poco, ¿verdad? Que todo eso se tiene que ver, pero ya no lo recuerdo. Vaya, solo aclarando. Pero sí tengo ahí el vago conocimiento. Vaya, solo aclarando un punto, Xiomar. Solo aclarando un punto. ¿Usted actualmente cuenta con una página para su negocio, sí o no? Vaya, le voy a comentar bien. Tengo mi perfil, digamos, de Facebook, y yo creé esa vez la fanpage Apple 2021, lo comentaba ayer, pero nunca más volví a darle seguimiento a la fanpage. Cuando yo la quise crear ayer o antier, pues, ya estaba creada, pero me fijé que nunca la completé. Nunca terminé de poner a dónde estaba, a quiénes quería llegar. Entonces, nunca la terminé, nunca funcionó, nunca publiqué nada. Así es mi situación. Ah, vaya. Entonces, ¿y cómo vamos con los avances, entonces? Sí. Ahorita ya, digamos, que la terminé de completar. Ya terminé, digamos, de crearla por completo. Intenté hacer un anuncio, pero siento que no me quedó bien. Mañana voy a volver a hacer, ya como a empezar, ¿verdad? Hacer los anuncios. Muy bien. Ya más formalitos. Excelente. Ok. Tengo dos manitas levantadas. No sé quién levanta primero, si Amy o Jocelyn. Cualquiera puede tomar el micrófono en estos momentos. Amy y Jocelyn. Buenas noches. Sí, yo quería consultarles si soy como algo así, como asimilar a alarma de clientes. Ajá, alarmas comerciales para clientes. No sé si es algo asimilar. Vaya, en el caso del marketing digital, lo que estamos haciendo es identificar de qué manera estoy logrando el alcance y que a partir de ahí yo poder hacer un análisis determinado. Y a partir de ese análisis, definir si me quedo con las estrategias que tengo o si debo de mejorar la estrategia, si debo de cambiarla y además ver qué tanto estoy creciendo. En el caso, recuérdeme del arma de clientes. Jocelyn, por favor. Perdón, ¿cómo dijo? Que me recuerde del arma de clientes que me acaba de mencionar. Ah, sí, es un sistema interno que todas las tiendas tienen, ¿verdad? Prácticamente es como cuando los consumidores llegan al lugar, ¿verdad? Y ahí se van como recopilando todos los datos de los clientes, cuánto gastó, qué fue lo que consumió más, lo que consumió menos y así. Y prácticamente todo eso, ¿verdad? Se va analizando y para saber qué le podremos ofrecer a base de todo eso. Ok. Pero no lo hemos visto acá, ¿no? Yo solo le preguntaba. Sí, recordemos que esos son sistemas propios de los diversos negocios o empresas y este está más orientado a una estrategia de cómo yo estoy logrando llegar. En el caso, ya esas son estrategias propias de la empresa, la cual le puede permitir mejorar, ya nos mencionaba usted, nos permite mejorar, nos permite buscar soluciones y esta está orientada con los clientes, ¿verdad? Con esos clientes que con los que ya contamos. Acá en el caso, acuérdese que este es el alcance de cómo llego a mis diferentes públicos, a mis segmentos. Y acordémonos que el marketing digital es cómo estoy llegando, porque al final, cuando ya hablamos de venta, la concreta, la concretización de la venta ya es otra cosa. Acuérdese que acá es cómo yo me posiciono en la mente, cómo yo vendo mis productos o servicios por medio de un canal digital. Pero acuérdese que esto no le da la garantía que ya mi cliente, porque interactuó conmigo, yo ya estoy, a menos que usted sea generador de contenidos, y el contenido que esté generando, le genere, ¿cómo se dice? Ganancias. Pero en este caso, como estamos hablando de una estrategia como tal, no estamos generando ganancias por medio de las redes, sino que estamos generando, más que todo, la interacción con los clientes y que estos, pues, lleguen y nos compren, ¿verdad? Ya sea porque tengamos una tienda virtual o porque tengamos una tienda física. Muy bien. Amy. Amy. Hola, buenas noches. Quería preguntar si eso lo está... Hola, ¿me escucha? Sí. Sí. Hola, Amy, ¿le escuchamos? Los datos estadísticos... Es también como, por ejemplo, lo que vemos en nuestras redes sociales, cuando nos vamos a ver las estadísticas de nuestra página, o en TikTok, que podemos ver las estadísticas también de la gente que ha visto y todo eso. Me imagino, ¿verdad? Y las ventajas que nos da también esas plataformas para hacernos lo más fácil, porque, por ejemplo, en TikTok, nosotros podemos saber, hay una parte donde nosotros podemos identificar a qué horas tú tienes más visualización, o sea, a qué horas la gente mira más su perfil y a qué horas tú puedes publicar para poder llegar más a las personas. Justo eso, justo aquí tengo ya en pantalla las estadísticas de una página que nos compartió Kevin. Acá tenemos ya información, y es justo, justo eso, lo que nos permiten las analíticas de las redes sociales. Poder analizar, por ejemplo, me permite, y ya lo vamos a ver, me permite ver de dónde son mis usuarios, qué tanta frecuencia está interactuando, en qué horario lo están haciendo. Esta información, jóvenes, es bien valiosa, porque esta información a nosotros nos permite poder recopilar datos para definir una estrategia para un buyer persona determinado. Ejemplo de ello, si nosotros ya contamos con una página, y, por ejemplo, digamos que la estrategia que hayamos implementado, o el por qué hicimos publicación, una publicación de que era solamente para promocionarnos, cuando veamos las estadísticas de la página como tal, nosotros vamos a encontrar datos de quiénes interactuaron más, si los que interactuaron más fueron hombres, si los que interactuaron más fueron mujeres, si los que interactuaron fueron de San Miguel, de Son Sonata, de Chalatenango, de Guatemala, de dónde son estas personas que interactuaron. ¿Por qué? Con estos datos a usted se le va a facilitar, cuando usted quiera promocionar nuevamente un producto o servicio. Como usted ya tiene claro, y quienes más vieron sus publicaciones son mujeres, y los productos que usted ofrece son para mujeres, pero como usted todavía no tenía claro quién es su buyer persona, o quién es su generación, por mencionarlo, lo podemos ver. Por ejemplo, acá tenemos que ha tenido un 359% de mayor alcance de una cierta publicación. Las historias tienen un 100% de visualización o de visualización, igual que las publicaciones. Acá también tenemos otros datos, por ejemplo, lo que se tiene de alcance en Facebook y lo que se tiene de alcance en Instagram. Si se fijan, el alcance que se tiene en Facebook es de un 359%, que equivale a 133 personas, de acuerdo a la cantidad de personas que le han dado like, ¿verdad? Y luego vemos que en Instagram solo hay un 5.1%, no, el 51% de interacción que representan aproximadamente 52 personas. Luego vemos la visita de la página, al perfil, la página y al perfil dice que ha tenido una caída, ¿verdad? Un 34%, es decir, que no ha habido interacción. Luego vemos las visitas en Instagram, si tuvo un aumento de un 20%. Esto es en el periodo comprendido entre el, a ver, ¿dónde dice? Entre el 23 de marzo y el 19 de abril. Estamos hablando de un mes de interacción. Luego vemos los contenidos que tuvieron más interacción. No, estos son contenidos a lo que se publicó. El alcance, aquí no lo muestra. Pero si le damos clic, por ejemplo, a la flechita de la derecha, ahí nos va a aparecer este informe. Acá tenemos una estadística general de quiénes son los que ven nuestra página o nuestros productos. Si vemos el 60% representado por mujeres y un 39% por hombres. Las edades que están viendo mis productos o servicios están, tenemos un 22.5%, personas entre 18 y 24 años. Mi mayor target o segmento está en los millennials, es decir, personas entre 25 y 34 años. Generación X, estamos viendo personas de 35, 45 y lo demás, pues ya son otras generaciones. Entonces, quiere decir que si mi estrategia está orientada en Facebook y veo que en Facebook tengo mayor interacción, esto me va a permitir tomar decisiones y decidir si trabajo en esta red social o busco otra red social. Y luego vemos en Instagram tenemos un 67% que son mujeres y un 33% que son hombres, de los cuales están representados en un 28% por mujeres. Kevin, ¿me podría mandar el dato de las ciudades, por favor? Vaya, ahorita lo realizo. Gracias. Luego vemos que tenemos las edades que están comprendidas entre los 18 y 29 años. ¿Qué quiere decir esta comparativa con la otra? Y no sé si le aparece la opción, Kevin, donde dice comparación, o público y aparece comparación. Ahí creo que le aparece las dos redes. De manera simultánea. Si le aparece, me lo manda, por favor, también. Gracias. En esa información nos permite, por ejemplo, veíamos el de Facebook, el de Instagram, veíamos que en Facebook, ¿cuáles edades eran las que estaban representadas? Te recuerdo. ¿Qué edades eran las que estaban representadas? ¿Qué edades eran las que estaban representadas? ¿Entre qué edades eran las que estaban representadas? ¿Entre qué edades eran las que estaban representadas? ¿Entre 18, entre, perdón, entre 25 y 34 años? ¿Esta es la interacción que se tiene? ¿En dónde, jóvenes? En Facebook, ¿verdad? Pero en Instagram, la tendencia cambia y nos lleva a que la mayor parte o el mayor número de personas están, ¿en dónde? En Instagram. ¿De qué edades estamos hablando? Estamos hablando de las edades comprendidas entre 18 y 24 años. Es decir, que la interacción en Instagram cambia, cambia y muchísimo. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros definimos esa estrategia determinada, poder definir si lo voy a hacer en Instagram o en Facebook. Esto nos facilita, por ejemplo, si yo, no sé si tiene algún producto que haya promocionado, también, que lo molesto, un producto que haya promocionado. De el alcance de uno que haya promocionado, de un producto. Si tiene alguna promoción. Si tiene alguna, me la comparte. Sí. No sé si ya me envió la... No, todavía no. Sí. No, todavía no. Ok. Entonces, con estos datos, jóvenes, podemos ver de qué manera nosotros estamos alcanzando o estamos llegando a ese segmento en particular al cual nosotros estamos apostando. Entonces, la importancia de tener esta información es precisamente eso. De esa manera yo logro llegar a quien debo de llegar. No estoy ya con aquello de, en realidad estoy llegando. Y se recuerdan que lo hablábamos en su momento cuando decíamos que en el caso del marketing tradicional no teníamos esta opción. Y decíamos que en el marketing tradicional difícilmente vamos a llegar al público determinado. Y acá sí tenemos la ventaja de poder llegar, porque ya con esto, esta información que tengo, a mí se me va a facilitar llegar a alguien, a un público, a un segmento particular. Ok. Acá tenemos... Ok. Acá tenemos los datos. En Facebook tenemos que la mayor, o la mayor frecuencia, o de dónde, más bien, de mis productos o servicios, de dónde dice que es, jóvenes. ¿De dónde dice que es? Esto está en Chalatenango, Kevin. Sí, 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 en Chalatenango. En Chalatenango, ok. Vemos que la mayor cantidad de personas está en Chalatenango. Hago la pregunta, hago la pregunta si estaba en Chalatenango, porque probablemente usted está promocionando sus productos o servicios, pero el alcance que esté teniendo la página no precisamente tenga que ser que esté directamente en el lugar, ¿verdad? Sino que hacia dónde está llegando. Pero si en este caso está acá en Chalatenango y está llegando a la gente de Chalatenango, estamos observiéndolo. Pero eso no quiere decir que yo pueda estar en Morazán y mis clientes sean de Aguachacán o Sonsonat. Pero sí es importante que sepamos de dónde o a dónde están mis clientes. Luego vemos que un 4.5% está en San Salvador, el 2.5% está en la Nueva Concepción, el 20% está en Los Ángeles y un 1.5% está en el Paraíso. Y fíjense que es un dato bien interesante para el compañero, porque el que está más cerca del propio Chalatenango es el Paraíso, si no me equivoco. Está más cerca del Paraíso. Y la Nueva Concepción está más retirada de ahí, del propio Chalatenango. Entonces estamos hablando que solo ahí hay una distancia, si no me equivoco, como de 40 kilómetros de distancia, de diferencia, o 45 entre uno y el otro. Y entre Chalatenango y el Paraíso, estamos a una distancia como de 20 kilómetros aproximadamente. Es decir que ya de manera física, de manera física, la interacción que se tiene es muy diferente a la que probablemente quisiéramos creer en la realidad, porque yo me hubiese esperado que quizás el dato del 2.5 estuviera más en el Paraíso y no es lo contrario. Pero aquí va a depender también de los usuarios y los clientes que tengo. Y esto no es que esté malo en ningún momento, solo que la lógica que nosotros esperábamos o hubiésemos esperado es diferente. Luego vemos en Instagram, cambia los datos, ¿verdad? Vemos que en Instagram tenemos una interacción del 15%. Permítame, estos son estos números que representan números o representan porcentajes que él no sabe. Porque el anterior sí representa porcentajes. Quiero ver. Bueno, yo creo que representa. Sí, sí, creo que es porcentaje el que sabe. Ajá, es porcentaje. Pero aún así no cuadrarían los números, a menos que hayan más abajo. Bueno, en el caso... No, entonces en ese caso quizás ha de ser personas. Ajá, yo creo que sí. En este caso nos está dando datos de personas. Pero de igual manera, estamos hablando entonces que el 28% estaría representado por... Espérame que ya me quedé con la duda. Quiero ver... Bueno, en este caso, en el supuesto, porque no estoy segura de qué representa este número. Digo, no estoy segura porque, si no mal recuerdo, tendría que haber aparecido un porcentaje de las ciudades que están interactuando, ¿verdad? Pero en este caso, en el supuesto que sea un porcentaje, vemos que tenemos a San Salvador, tenemos a San Miguel, a Santa Ana, Soyapango y mexicanos. Me llama la atención. Este es de Instagram, ¿verdad? Pero es... Sí, es de Instagram. Entonces, esos son como los datos que tenemos representados de las diferentes ciudades las cuales interactúan con mis productos o servicios. Ahora bien, el hecho de tener esta información es valioso, como les mencioné, porque esta información nos puede dar muchísimos datos, como por ejemplo, lo que les decía en su momento, para determinar si voy a hacer o no voy a hacer una nueva estrategia. Información valiosa para definir un nuevo buyer persona, un nuevo segmento, una nueva... nuevos clientes. Eso me permite tener o esta información, esto es lo que nos permite. Ok, bien. Preguntas hasta acá, dudas, porque se han estado sumamente calladitos. Preguntas, dudas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Hola, hola. Nadie. Muy bien. Entonces, voy a comenzar yo haciendo preguntas. Ok, Jaime, ¿está por ahí? Jaime. Sí, aquí estoy. Muy bien. Jaime, cuéntenos, ¿cómo podrían las estadísticas ayudarle a mejorar en su negocio a usted? ¿Cómo le podría ayudar? ¿O cómo le va a ayudar a conocer lo de las estadísticas? Pues, conociéndome en público objetivo, aquí estoy viendo lo que es una página que tengo y pues realmente no me había fijado bien en lo que era las analíticas de las edades ni los sexos que podría ser también yo generado un poco mal también el contenido que tiene para la edad que vaya. Así es. Usted puede definir un nuevo contenido o definir contenido de interés, ¿verdad? Como les decía el otro día, tenemos que generar contenido de interés o contenido interesante para nuestros públicos. Es decir, aquello que le motive a mi cliente conocer más o interactuar con nosotros y que esto nos permita, ya recordemos, que el marketing lo que nos lleva es a posicionarlo en la mente de nuestros usuarios porque de esa manera usted va a poder estar siempre pensando o el cliente va a estar pensando que en tal lugar hay una opción que me puede dar solución a mi problemática, ¿verdad? Porque al final cuando nosotros venimos y vemos cuál es el afán de tener nuestro propio negocio decimos, si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿usted por qué tiene un negocio? Ay, usted me diría, mire, yo no tenía empleo y decidí trabajar, es que mire, el negocio familiar por apoyar a mis papás y otro ejemplo podría ser, mire, porque necesitaba generar ingresos y el autoempleo fue una muy buena opción o el emprendimiento, entonces podríamos empezar a definir una diversidad de razones, pero si yo le hago la pregunta y su cliente, ¿qué necesidad satisface? Ay, es que tiene hambre y busca antojitos, muy bien, ya tenemos claro que tiene hambre y es antojitos, ahora bien, ¿por qué el cliente me debería de comprar a mí? Soy el único que vende en la zona, ¿qué va a pasar si tenemos competencia? Ah, muy buena pregunta, entonces, acá, el hecho de tener a un cliente no quiere decir que nos vamos a olvidar de ciertos elementos y ciertos elementos nos conllevan a que si yo quiero mantenerme reposicionado, que cada vez que el cliente piense en tazas, que cada vez que piense en sublimados, que cada vez que piense en un X producto, que cada vez que tenga hambre, que se le emplee algo rico, piense en mis antojitos, entonces, esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener una constante interacción con el cliente, si no, yo le hago la pregunta, ¿Coca-Cola algún día ha dejado de hacer publicidad? ¿Coca-Cola algún día ha dejado de hacer marketing? ¿Cuántos días hemos visto que Coca-Cola ha dejado de hacer marketing? Coca-Cola está a cada momento innovando, a cada momento está generando nuevas estrategias, nuevos, hasta nuevos sabores inventa, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones por las cuales deberíamos de tener en consideración que nuestro cliente necesita estar en constante interacción con nosotros y el marketing digital precisamente eso es lo que nos permite. Así que, no sé si hay alguna duda por el momento, preguntas, creo que ya no me va a dar problema en internet. Diga, Jaime, en mis analíticas aparece público actual y abajo me aparece otra que dice público estimado. En el público estimado, ahí aparece para promocionar páginas. en promoción de páginas. aparece una de crear anuncios. Estadísticas también. Lo que pasa es que ahí le está dando la opción de un nuevo segmento, Jaime. Ahí nos está dando la opción de interactuar con un nuevo segmento. Por eso nos dice un público estimado, es decir, un público potencial. A eso nos lleva a eso. Entonces, la ventaja de las redes sociales o de la analítica de las redes sociales es que en las mismas redes nos dicen o nos dan el parámetro hacia donde nosotros nos podemos orientar. Es decir, que en el caso que Jaime nos acaba de plantear, ya le está diciendo que este es otro público, otro segmento al cual le puede apostar. El segmento que usted tiene ahorita, ¿cuál es, Jaime? Jaime. Perdón. ¿Cuál es el segmento que tiene ahorita que estamos analizando? Es lo que me aparece en público actual. El público actual, ¿cuál es? Pues el mayor porcentaje que tengo es de 35 a 44 años. Muy bien. Ok. ¿Y el público estimado? ¿Cuál es el público estimado? Parece de 18, 24 años, un 28%. Ok. Entonces, nos aparece la opción de poder promocionarnos más en en ese segmento, ¿verdad? Porque es un segmento que probablemente tenga potencial para lograr un mejor posicionamiento. de alguna manera eso nos permite poder definir una nueva estrategia, definir una nueva forma de llegar a los clientes y eso nos puede facilitar tener más oportunidades de estar en el mercado. Muy bien. Entonces, eso es una forma. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Ahí está. Aquí hay otra. Interesante. Acá, a usted le puede me imagino que ¿Sí? Escucho, mi nieto. Nada, solo quería decir que para todo eso, para poder posicionarnos y que seamos reconocidos prácticamente en nuestras páginas, lo más importante sería tanto nuestro mensaje al público, que sea bueno, pero también que nos posicionemos con los hashtag y los motores de búsqueda que hablábamos ayer, ¿verdad? O sea, eso sería como lo más primordial en dado caso si no queremos pagar felicidad. Es que fíjese que aquí viene una contraparte, viene, o sea, al final todo se viene a mezclar en el sentido de que si yo estoy generando contenido, porque también puedo ver estadísticas de la página como tal sin haber pagado, ojo, esto no precisamente tengo que pagar para verlo, podemos ver información, recordemos que cuando no pagamos logramos llegar a diferentes públicos que a lo mejor no nos interese, acá la ventaja es que estoy llegando a un público o un segmento en particular, pero si usted puede estar pagando publicidad, pero si también usted no tiene definida la estrategia o bien enfocada u orientada, pueda que esté pagando, pero pueda que no esté logrando el objetivo, no sé si si me equivoco si era a Claudia que decía que si no pagaba no le no alcanzaba no recuerdo no estoy segura, pero es aquí donde nosotros tenemos que tener definida y clara la estrategia y a partir de la claridad de mi estrategia a mí se me va a facilitar poder llegar al público objetivo, esa es la dinámica que se tiene en este caso. muy bien, no sé si había alguna otra pregunta, ya el de el de Conic Boutique ya no lo logramos ver, no sé si hay alguna otra pregunta, yo mando algo ahorita, dudas, preguntas, que nos dicen, ok, Coni nos pide de quién en esta página, perdón, de quién en esta página, recuérdeme quién es Conic Boutique, hola, 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 es suya Glenda o de Alba, de quién es esta página, muy bien, bueno, creo que usted no fue la compañera, bien, en el caso, recordemos una cosa, de que la interacción va a depender o las estadísticas que vamos a tener, los datos que vamos a ir teniendo, va a depender del alcance que yo estoy generando, de la interacción que tengo con mis usuarios y a partir de esa interacción yo voy a lograr posicionarme, entonces, no le puedo decir, mire, va bien o va mal, porque sencillamente va a depender de la, la interacción que tenga con mis usuarios, entonces, probablemente ahorita veamos que vamos bien, pero podríamos mejorar, entonces, también eso tiene que estar alineado a sus objetivos como tal, así que, no le podría dar una respuesta a Connie en este momento, ok, muy bien, jóvenes, no sé si había alguna otra pregunta, alguna duda, hola, 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 Kevin, dudas, Jocelyn, no le, hola, Jocelyn, no le, muy bien, muy bien, entonces, vamos a dar, excelente, vamos a dar por finalizada la jornada, desearles una feliz noche y, eh, antes que se me olvide, se me olvidó recordarles tempranito, era que, no olvidemos que debemos de tener listo nuestro, eh, segundo laboratorio, es decir, que avancemos en la plataforma, así que, cualquier duda, de igual manera, voy a estar pendiente de WhatsApp y nos vemos hasta el día lunes, se cuidan, feliz noche, adiós, buena una noche, adiós, Gracias.